Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito del equipo de Golden State Warriors. Tocaba ya después de unos días de eliminación, la gente ya se va tranquilizando un poquito, los días de caos, los días de frustración, ya como que empiezan a quedar un poquito atrás y podemos hablar con más mesura y con más tranquilidad de lo que se viene para Warriors de aquí en adelante. Es una situación evidentemente muy compleja para Warriors, ¿no? Eso está clarísimo. Es una situación dificilísima, es una situación en la que tienen que afrontar decisiones muy importantes realmente y mucha gente a partir de esto ya se va preguntando qué pasa con Warriors. ¿Se termina la dinastía o esto todavía se puede llegar a salvar? Bueno, a ver, yo voy a armar este video desde el punto de vista de que pienso o me da la sensación de que todavía es medio salvable la situación, no está todo perdido, no es cuestión de vender todo y reconstruir ni tampoco es cuestión de, bueno, quedarte con tus jugadores, todos los que están y ya pensar, digamos, en el retiro de ellos y homenajes. No, yo creo que todavía el equipo puede ser competitivo los próximos años. A mí me da esa sensación. Dicho esto, tienen que pasar algunas cosas para que el equipo sea competitivo evidentemente y hay algunas claves que deben manejar Warriors de cara a las próximas semanas, próximos meses y a la próxima temporada de líneas generales como para que realmente pueda dejar atrás lo que fue esta temporada tan caótica, la temporada pasada tan caótica también y pueda construir un futuro a corto plazo que pueda hacer que Steph una vez más pueda llegar a estar en un equipo competitivo con posibilidades reales de llevarse absolutamente todo. Vamos a hablar un poquito de todo esto entonces. No sin antes, como siempre, saber like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar entonces para que Warriors pueda volver a ser un equipo competitivo? ¿Cuáles son las decisiones que Warriors tiene que tomar? Bueno, lo primero y muy importante a mi gusto es tranquilizar a Draymond Green y que Draymond Green esté tranquilo. Esa para mí es la primera clave y es una clave muy sustancial, muy tonta probablemente sí, pero muy sustancial al mismo tiempo. Draymond Green, con todos los dramas que tiene, con todo su carácter, digamos, que te pasa factura y que te juega una mala pasada y todo eso, es un muy buen jugador, la verdad. Es el puntal defensivo de este equipo. Es un jugador que defensivamente le da al equipo, evidentemente, una solidez que sin él el equipo no tiene. Y además es un veterano dentro de lo que es este equipo. Entonces Warriors evidentemente que necesita a un Draymond Green que esté bien. O que al menos no genere problemas ya, porque si es por pedir, digamos, ya uno ni siquiera le pediría que juegue bien. Que no genere demasiados problemas ya sería por lo menos algo, un punto de partida. Porque no es solamente que Draymond Green en algún partido haya jugado mal o lo que sea, que bueno, es una cuestión más conversable. Es que Draymond Green ha sido un problema para Warriors toda la temporada. Porque evidentemente en Warriors han estado más preocupados por todas estas cosas que por jugar. Porque no te puede no desconcentrar esto. Que tengas un compañero que un día le pega a uno, que un día ahorca a otro. Que lo expulsan, que lo echan, que lo suspenden 20 partidos. Es imposible. Tenés que tener una cierta calma por allí. Entonces, la primera cuestión para Warriors evidentemente, para volver el año próximo a ser un equipo competitivo. Es que Draymond esté bien. Porque lo hubieran sido este año también. La temporada de Warriors terminó muy mal evidentemente. Terminó en play-in, quedó décimo Warriors, quedó afuera en el primer partido. Además por paliza fue un papelón, fue un fracaso total de Warriors. Evidentemente desastre total y absoluto. Pero hay que decir que si no fuera por todas esas cuestiones de Draymond Green. Que reitero, es un buen jugador. ¿El equipo hubiera quedado más arriba? No, yo no creo que hubiera salido campeón Warriors este año. Seguramente que no. Evidentemente que en el oeste uno ve y hay equipos que son mejores que Warriors. La verdad, uno ve a Denver. Uno puede ver incluso a Minnesota, que se yo, a Dallas que ha jugado bien. Clippers. Uno podría llegar a pensar que son mejores equipos que Warriors. Por más que Warriors haya estado tranquilo y todo. Pero por lo menos Warriors hubiera entrado a play-off. Si uno ve el récord. El equipo de Warriors ha tenido un récord de 13-14. Sin Draymond Green esta temporada. Mientras que con Draymond Green en cancha, el récord detiene 3-22. O sea, es un récord muy distinto evidentemente. Y muy superior evidentemente también. Bien, entonces, es imposible no pensar que si, bueno, si Draymond Green no se hubiera hecho echar y suspender durante todos los partidos que se perdió. Si no se hubiera perdido 27 partidos. Warriors seguramente que hubiera ganado por lo menos 3 o 4 partidos más. Y Warriors, habiendo ganado 3 o 4 partidos más. Hubiera estado ahí peleando con Dallas el quinto lugar o con Phoenix el sexto. Es la realidad. Entonces, a partir de eso, el principal punto de partida de todo esto es que Draymond Green tiene que tranquilizarse. Y Warriors necesita que Draymond Green esté tranquilo y esté sumando. O por lo menos, reitero, no restando que ya sería algo o hubiera sido algo esta temporada. Evidentemente que ese es el principal foco. Y lo sabe hasta Draymond Green evidentemente esto, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho. Él lo tiene clarísimo más que nadie. No se le puede ir como se le fue la cabeza todas estas veces esta temporada. Y tiene que sumar más para el equipo evidentemente. Y si no, Warriors va a tener en algún momento que tomar una decisión brusca. Evidentemente que sí. Yo creo que Warriors no lo va a hacer. Warriors todavía va a confiar en Draymond. Warriors todavía va a traer a Draymond de vuelta. Y le va a dar la posibilidad de redimirse a Draymond. Pero si Draymond sigue por este camino en la próxima temporada. En algún momento, Warriors va a tener que tomar una decisión un poquito más drástica. Porque no se puede así. De esta manera, evidentemente que no se puede. Por otra parte, la otra decisión es evidentemente este señor. Esto evidentemente que también es una cuestión a tener muy de cerca y muy a seguir. Porque Klay Thompson no ha jugado bien al final de la temporada. El último partido evidentemente fue como fue. Y eso le pasó factura a Warriors también. Y bueno, quedó ahí todo medio en el aire. Si Klay hubiera jugado muy bien. Si Warriors estuviera en playoff ahora. Por más que haya tenido como el año pasado. Tuvo una mala serie contra el Lakers. Pero bueno, venía de recuperación. Que se yo. La gente le tenía todavía un poquito más de confianza. Pero este año, creo que para Klay. Ha sido especialmente difícil. Klay arrancó la titulada como titular. Después lo pasaron al banco. Después volvió a ser titular. Siempre con mucho altibajo. Siempre con algunos problemitas por allí. Como para encontrar su tiro. Y esto le cuesta un montón. Hay que ver, punto principal y focal. Qué es lo que quiere Klay. Cuánto salario quiere Klay. A ver si se queda o no se queda. Cuánto está dispuesto Warriors a ofrecerle. Que después vamos a hablar un poquito de eso también. Y vamos a ver qué es lo que tiene Warriors para hacer. Justamente en materia de salarios. De traspasos, de fichajes, de movimientos. De todo un poco. Y el otro en este caso es Chris Paul. Evidentemente son los dos jugadores a seguir de cerca. En materia de agencia libre. Son Chris Paul y Klay Thompson. Ese es el punto clave y principal de Warriors. De cara a lo que se viene para los cambios que pueden llegar a hacer. O para las idas. O para las bajas directamente. Porque bueno, puede ser que Chris Paul se vaya gratis directamente. Y lo dejen ir. Y ya estaría. Esa es una opción evidentemente muy pero que muy probable. En este caso. Klay Thompson tiene que renovar. Warriors con en este caso Chris Paul. Tiene opción. Porque tiene una opción de jugador. Perdón, de equipo. Con el jugador Chris Paul. Por 30 millones. Aquí está la cuestión. Tiene opción con Chris Paul de 30 millones. Entonces Warriors puede. O lo deja directamente ir. O lo deja ir directamente. O le puede bajar un poco el contrato. Pero habrá que ver ahí si Chris Paul quiere. O prefiere irse a otro lado. Bueno, hay un montón de cosas obviamente que pensar. Y después tenés por allí también el contrato de Klay. Klay termina contrato esta temporada. Entonces tenés que renovar también a Klay. En este caso. Así que veremos qué sucede por allí. Son decisiones que Warriors tiene que tomar. Y son las decisiones. Son las decisiones en este caso. De Warriors en la temporada baja. Voy a explicar un poquito igualmente. Porque hay gente que seguramente está un poco perdida. Y no entiende bien cómo funciona el tema de los salarios. Vos cuando tenés jugadores en este caso. Con contrato. Si vos tenés los derechos de varios años del jugador. Los podés renovar todo lo que quieras. Tenés que pagar ese famoso impuesto de lujo. Pero los podés renovar. Ahora. El hecho de que Chris Paul se vaya. De que vos lo dejes libres a Chris Paul. No significa que Warriors la próxima temporada va a tener 30 millones para gastar en otro jugador. ¿Se entiende? Que se vaya a Chris Paul no significa que Warriors vaya a tener esos 30 millones para gastar en alguien más. No los va a tener. Y aunque no renueves a Klay tampoco lo vas a tener. La situación para Warriors es la siguiente y la explico rápidamente. Con los contratos de Steph, Wiggins, Raymond Green, Gary Payton, Kevon Looney, Kuminga, Moses Modi, Ponciemki y Jackson Davis. Que son creo yo los que van a seguir el año que viene o que tienen contrato y todo. Ya con eso Warriors está en el tope. Ya con eso Warriors no va a poder hacer mucho fichaje. Va a tener la mid-level exception. Warriors sí. Que son más o menos unos 10 millones o algo por el estilo. No, un poquito más. 12 millones más o menos. Para gastar en un jugador o se puede partir en varios. No hay problema. Pero es eso. O sea, son 12 millones, 12, 13 millones aproximadamente. No da para mucho. La verdad es la realidad. O sea, con 12, 13 millones podés fichar a alguien medio interesante. Pero no es un dinero impresionante. Ni con el que podés fichar a estrellas ni nada por el estilo. Esa es la situación de Warriors. O sea, está complicado igual. Porque el salario de Steph, 55 millones. Después entre Wiggins y Draymond tenés 50 millones más. Ahí ya tenés 105 millones. Después entre Gary, Peyton y Luni tenés como 20 más. Son ya como 120. Entre Kuminga y Modi tenés como 15 más. Son en este caso como 130 y pico. Y después Ponciam que Jackson Davis. O sea, vas sumando todo y llegás a 140 millones. El tope el año que viene, primario, va a ser de 142, 143 según dicen. Ya estás ahí. Evidentemente ya estás ahí. Así que sería importante para Warriors al menos alguno de los dos renovarlo. O a Chris Paul o a Klay Thompson a uno de los dos lo tienen que renovar sí o sí. Por lo menos para quedarse con ese jugador que puede llegar a ser medio importante. Yo creo que viniendo desde el banco Klay te puede dar alguna cosa. Yo creo que viniendo desde el banco Chris Paul te puede dar alguna cosa también. Me da a mí la sensación por lo menos que pueden ser jugadores que algo te pueden dar. Y como si no los renovas igualmente no vas a poder hacer mucha cosa. Por lo menos uno de los dos tiene que quedarse. Klay Thompson ganando 20, 25 millones. Bueno, se puede quedar. Por lo menos por 3 años o algo así. Que le den un 80 por 3 a Klay. Algo por el estilo. A ver si Klay agarra. Que le den a Chris Paul algo. Y en todo caso. Porque a Klay, bueno, traspasarlo es difícil imaginar uno que a Klay lo van a traspasar. Es demasiado querido Klay como para traspasarlo al fin y al cabo. Pero sí que, bueno, a Chris Paul capaz que sí. A Chris Paul capaz que sí. Llega febrero, digamos. No sabes bien qué hacer. Chris Paul ha jugado más o menos. Lo traspasás. Lo traspasás. Si le das a Chris Paul un contato más o menos. Lo puedes traspasar al fin y al cabo. Y no sería mal tampoco esta situación. Así que ese va a ser el punto focal de Warriors en la temporada baja. A la hora de hacer renovaciones. O dejar ir gente. Ese va a ser el punto focal. Sin absolutamente ninguna duda. Pero después creo que va a haber otros puntos focales también. Que también son importantes. También son importantes. Porque Warriors va a tener que renovar como el 99% de los equipos la verdad. Porque también al mismo tiempo cuando uno ve lo que hay en materia de agencia libre. Tampoco es que hay mucha cosa. La mayoría de equipos tienen sus jugadores ya con mucho contrato. Y cuando uno ve la agencia libre la verdad que está bastante bastante vacía. Entonces la gran mayoría de equipos van a tener que moverse mediante traspasos. Estos traspasos que puede hacer Warriors. ¿Puede haber algún traspaso medio bueno? Bueno. Eso estará por verse. Dependerá mucho de lo que haga Don Libby en este caso. Y de qué tanto jugo le pueda sacar a los jugadores que tiene. Como para que los otros equipos estén dispuestos a darte algo evidentemente. A ver. Jugadores como para traspasar que tiene Warriors. Tiene algunos. La verdad es real. Wiggins es el primero creo yo. Gary Payton segundo. Es otro. Kevle Looney es el otro. Y quizás que Moses Modi puede ser el otro en este caso. ¿No? Evidentemente Steph no. Yo creo que Draymond no. La verdad. Kuminga evidentemente que no. Ponciemki tampoco. Después al resto son dos jugadores con contratos mínimos. O que son agentes libres. Así que. De esto no contamos a nadie. Pero estos cuatro para mí son los jugadores que podrían llegar a salir. Y los voy a poner medio en orden además. De posible salida. Para mí el primero es Wiggins ¿No? Evidentemente que el primero es Wiggins. Es el primer candidato a salir del equipo sin absolutamente ninguna duda. Porque es de los jugadores más deseables probablemente de Warriors. Es la realidad. O sea Wiggins es un alero. Que en cualquier equipo donde vos lo pongas va a encajar medio bien. Siempre y cuando esté en un nivel medio decente. Si uno ve al Wiggins de algunos partidos de la temporada. Con todos los líos que ha tenido. La temporada anterior. Con los problemas. Con los familiares. Toda esta cosa. ¿Quién sabe? Evidentemente. Pero un Wiggins bien. Uno recuerda el Wiggins de 2022. Por ejemplo. Del año del anillo de Warriors. Y vos decís. Bueno. Ese Wiggins. Sí. En cualquier equipo que vos lo pongas puede andar bien. Entonces. Es un activo relativamente valioso. De Warriors la verdad. El segundo que yo creo que podría llegar a salir. Es Moses Modi. Porque es otro activo relativamente valioso. Y que además. Me parece importante. Hablar de esto también. Me parece muy clave comentarlo. Warriors tampoco puede hacer muchas locuras. En la agencia libre. Porque alguno podrá decir. Bueno. Que traigan otra vez el equipo del año anterior. Y ya está. Que traigan otra vez a Chris Paul. A Clay Thompson. Y bueno. Más o menos. Vamos por ahí otra vez. Ya que no se puede hacer nada. Que renueven todo. Y listo. Y a Clay Thompson. Que le den un 120. A ver. Es complicado para Warriors esto. ¿Por qué? Porque van a tener que renovar a Kuminga. El otro año. A Kuminga le queda solamente un año de contrato. Y a Moudi también le queda solamente un año de contrato. Entonces. Entonces. Hay que hablar de qué. En el año 2025 o 2026. Warriors va a estar bastante comprometido con el tema salarial. Porque va a tener todavía ese contrato de Steph. Que son casi 60 millones. Tenés a Williams con contrato. Tenés a Draymond con contrato. Vas a tener que renovar a Kuminga. Y Kuminga. Desde ya les digo yo. Que menos de 30 millones por año. No va a ganar. No va a ganar. Porque seguro va a tener buenas ofertas Kuminga. Segurísimo que va a tener buenas ofertas Kuminga sobre la mesa. No va. Nadie le va a ofrecer a Kuminga menos de un 120 por 4. Algo así. Seguro. Con las locuras que se pagan a día de hoy. Un jugador de 21 años como tiene Kuminga. Con el potencial que tiene Kuminga. Estoy seguro que algún equipo tipo. No sé. Un Detroit. O un Charlotte. O alguno de esos. Que va a tener espacio salarial. Va a venir con un montón de dinero. Y se lo va a ofrecer. Y después veremos qué pasa. Pero se lo va a ofrecer. Entonces tampoco puede enloquecerse mucho Warriors. A partir de esto. A mí me da la sensación de que capaz. Que podría ser una opción. Justamente traspasar a Monsesmody. Adelantarte a esto. A sabiendas que capaz que Mody. También puede pedir un buen dinero. Porque también. Mody juega bien. La verdad. Cada vez que le toca jugar. Juega bien. Lamentablemente juega poco. Pero yo estoy seguro también. Que si Mody fuera agente libre hoy. Vendría algún equipo de esos también. Tipo Detroit. Tipo San Antonio. Tipo alguno de esos. Que está medio tanqueando. Y que tiene mucho dinero. Y estoy seguro que le ofrecería a Mody. Aunque sea un 60 por 4. Como por ofrecer algo. Y darle a Mody. Una posibilidad de destacarse. Porque la verdad que reitero. Cada vez que ha jugado a Mody. Siempre juega bien. Entonces a partir de esto. Cuidado con Mody. Que podría ser uno de los que pudiera llegar a salir. Y si Warriors lo que busca. Es mejorar exponencialmente. Evidentemente que Mody. Tiene que estar ahí en situación. Porque si a Kuminga. No lo querés traspasar. A Poncevki tampoco. Yo creo que ninguno de los dos. Se va a ir del equipo. Evidentemente que algún activo joven y medio bueno. Tenés que dar. Eso está clarísimo. Y es Mody. No queda otra que Mody. Entonces. Puedes armar un pack. Con Wiggins. Con Mody. Y con algún pick de draft. Que tiene algunos Warriors para dar. Warriors tiene para dar. Pick. 2026. Primera ronda. Tranquilamente. 100% suya. Y la de 2028. También es 100% suya. No tiene Warriors la de 2030. Porque la traspasó. Justamente en el traspaso de Chris Paul. Ese fue el traspaso. Es protegida. Igual del 1 al 20. Podría hablarlo Warriors. Y traspasar parte de la protección. Bueno. Es más complicado. Pero bueno. Esos dos picks. Los puede dar. Evidentemente. Y puede dar algún swap también. Puede dar swap 2025. Swap 2027. Swap 2029. Y con eso medio que tiene. Algo como para hacer. ¿No? Evidentemente. Si vos das dos primeras rondas. Un par de swaps. Wiggins Maudie. Te podés traer algo. La pregunta es. ¿Qué? Y a ella es una pregunta más compleja. Y que no lo sé. La verdad que no lo sé. Porque el mercado está loquísimo. El mercado está loquísimo. Y cualquiera viene. No sé. Y por Michael Bridget. Te piden cuatro primeras rondas. El mercado está tan loco. Que no sé yo. Qué es bien. Lo que se pudiera llegar a traer. El equipo de Warriors con eso. Pero es un lindo pack. La verdad. Es un lindo pack. Es un pack. Como para traerte algo bueno. Sí. La verdad es que sí. Evidentemente que sí. Y después. Tenemos por ahí a Gary Payton. Gana nueve millones. No está mal la verdad. Gary Payton ni alguna rondita. Un Gary Payton ni tres, cuatro segundas rondas. Algo así. Capaz que algo podés hacer también. Evidentemente. Y después tenés a Kevon Looney. Que algún equipo puede estar buscando algún pivot por allí. Un pivot un poquito más defensivo. Con experiencia. Lo que sea. No sé yo. Si Warriors estará dispuesto a traspasar a Kevon Looney. Pero bueno. Al fin y al cabo. Es otro activo que está por allí. Lo puse en cuarto lugar. Porque no sé si Warriors querrá traspasar a Looney. Pero bueno. Con la irrupción de Jackson Davis. Capaz que Warriors lo que quiere es tener un pivot un poco mejor. Porque podría ser una opción la verdad. Que Warriors diga. Bueno. Hemos visto que con Jackson Davis en cancha. El equipo funcionó bien. Y Jackson Davis fue un pick de segunda ronda. Un pick 58. Creo que fue. Rookie el chico. O sea. Es evidente. Creo que esta temporada ha quedado muy en claro. Que Warriors necesita un pivot. Y desde hace años necesita un pivot. Creo que ha quedado bien claro. Pero bueno. No sé qué harán al respecto. Pero capaz que Warriors lo piense. Y dice. Bueno. Capaz que. Tenemos a Jackson Davis por allí. Que gana un contrato mínimo. Puede ser una opción traspasar a Looney en este caso. Y buscar algún pivot por otro lado. Y buscar alguna alternativa. No sería tan raro. No sería tan loco. Se me ocurren algunos. Que podrían llegar a ser. Y que me gustan un poco. Que se yo. Mandar a Williams. Capaz que a Toronto. Junto con Mowdy. Y traerte a Jacob Pottel. Y alguna cosa más. O sea. Son opciones que podría llegar a tener Warriors. Como para tener un pivot. Realmente de unas características. Un poquito más contundentes. Un poquito más defensivas. Un poquito más reboteadoras. Y ayudar un poquito más. Al equipo en este caso. Pero bueno. Son cosas que Warriors tendrá que decidir. Medio sobre la marcha. Tiene mucha tarea Don Levy. La verdad. Tiene mucho trabajo que hacer Don Levy. Tiene activos como para cambiar. Evidentemente que los tiene también. Pero tendrán que moverse de acuerdo. A ver qué es lo que quieren hacer. Esa es la situación. Qué es lo que quieren hacer. Reitero. Yo no creo que el equipo haya terminado ya. No creo que la dinastía. Esté terminada completamente. No lo creo eso para nada. Evidentemente que no. Yo sigo creyendo que Warriors. Tiene chances de hacer cosas importantes aún. Tiene chances. De volver a ser el equipo que alguna vez fue. Yo sigo creyendo todo eso. Capaz que soy un poco. No sé. Naif o algo por el estilo. No sé. Capaz que. Capaz que soy yo el equivocado. Y bueno. Capaz que el romanticismo de ver a Steff. Y al Big Tree. Qué sé yo. Pero yo creo todavía que Warriors puede hacer algo. El tema es que van a tener que ponerse un poquito más firmes. Evidentemente van a tener que ponerse un poquito más firmes. Van a tener que hacer los movimientos necesarios. Van a tener que poner a Draymond sí o sí. En situación. O sea. De la manera que sea. Van a tener que poner a Draymond realmente bien. Que Draymond esté enfocado. Y que Draymond no haga de las suyas. A Steff lo doy por descontado que va a andar bien. La verdad. Después tenés a Kuminga por ahí que es muy bueno. Como les digo. Tenés. A mí Moudi me gusta un montón. La realidad es que en este caso también. Ha jugado. Ha jugado muy bien este chico Ponciem. Que lo ha hecho de muy buena manera. Eso ha funcionado. Hay jugadores que funcionan. Hay jugadores que son buenos. Y la verdad que Jason Davis lo ha hecho bastante bien también en cierta medida. A mí Klay desde el banco me ha gustado también. No me molestaría que Klay renueve por una cifra normal digamos. Por 18 o 20 millones al año. Que le den a Klay un 80 por 4. No me parecería tan loco. Pero eso sí. Claro. Viniendo desde el banco. Con un rol un poco más reducido. No me molestaría. No me parecería mal. En este caso. No me parecería mal tampoco que Chris Paul pueda llegar a renovar con el equipo por unos 10 o 12 millones al año. No me parecería mal tampoco. Lo que sí que el equipo necesita. Reitero. A un Dream Green enfocado al 100%. Y necesita jugársela un poquito más. Necesita jugársela. Y traer gente que sea competitiva y atlética. Que es para mi gusto lo que más le falta a Warriors al fin y al cabo. Y es lo que le ha faltado esta temporada. Y es lo que le ha faltado la temporada pasada. Warriors sufre mucho cada vez que tiene un buen pivote enfrente. Warriors sufre mucho cada vez que tiene buenos aleros enfrente. Porque no tiene como defender eso. Ese es un tema. La defensa de Warriors este año se ha caído muchísimo. Necesitan gente atlética. Necesitan gente que haga de todo un poco. Necesita gente versátil. Necesita gente alta. Necesita gente de todo un poco. Como les digo. Necesita gente que haga de todo un poquito. Y que pueda ayudar un poquito más al equipo evidentemente. Le falta aleros. Le falta algún alero más. Y no es con Wiggins y en este caso Kuminga. No es suficiente. No es suficiente. Le faltan más aleros. Le falta gente que sea más regular también. Porque Wiggins también con todos los dramas que ha tenido. Y todos los días. Para mi ya cumplió un ciclo. O sea, todo fantástico con Wiggins. Perfecto. Pero no te podés perder tantos partidos. Porque si de buenas a primera. Ya yo creo que cumplió un ciclo. Y necesita Warriors. Dar lo que tengan que dar. Como para que realmente el equipo pueda volver a ser competitivo en este caso. Necesitan algún perimetral defensivo también a poder ser. Porque la verdad que Ponsiank es muy bueno. Pero no defiende tan bien. Y si en este caso a... A este chico... ¿Cómo se llama? Se me fue. A Moses Mody. Clay pareciera que no le... Perdón. Kerr parecía que no le gusta mucho a Moses Mody. Que es de lo mejorcito defensivamente que tiene el equipo. Bueno. Hay que buscar algo por ahí también. Algún escolta que defienda un poco. Y que ayude un poco a Steph. Clay evidentemente no defiende muy bien. Ponsiank tampoco. La verdad que tampoco. Te queda Moses Mody por allí. Que no lo usan demasiado. Entonces te falta un escolta defensivo un poco. Evidentemente que te falta un Caruso o algo así. Le falta a este equipo de Warriors. Evidentemente. Y después te falta algún alero más. Y te falta algún pivot más. Va a tener que moverse fuerte Warriors. No hace falta tres estrellas. Las estrellas ya las tiene. Tiene a Steph. Tiene en Clay y en Draymond Green gente importante. Y gente de experiencia y todo. Lo que le faltan son realmente los complementos. Esos complementos que tuvo Warriors en 2022. Que Gary Payton fue un muy buen complemento en ese caso. Que Kevoluni fue un muy buen complemento en ese caso también. Que llegó Wiggins y fue un gran complemento también. En ese caso. Otoporta. Lo que le falta son esos jugadores. Evidentemente que no tiene. Y que necesita volver a tener. Capaz que Kevoluni puede volver a un buen nivel. No lo sé. Pero el año pasado no lo ha sido. Y el anterior tampoco. Capaz que Gary Payton puede estar sano. Y estar a un buen nivel. No lo sé. La verdad que el año pasado a Gary Payton fue malísimo. Y en Blazers también le fue muy mal. Entonces no sé. Tiene mucha interrogante. Tiene muchos jugadores Warriors que. Bueno. Alguna vez te hace un partido bien. Pero al siguiente no. Al siguiente sí. Al siguiente no. Es imposible de esta manera. La regularidad del equipo no la ha tenido. Incluso dentro de un mismo partido. Porque muchas veces hemos comentado. Que Warriors dentro de un mismo partido. El equipo de momentos anda muy bien. De momentos el equipo anda muy mal. Hace un cuarto maravilloso. Y después se queda a pedazos. Va ganando por 10 puntos. Y a los 5 minutos. Fuiste al baño y volviste. Y va perdiendo por 15. Y no entendiste qué pasó. Eso no puede pasar realmente. Eso no puede pasar. Warriors necesita enfocarse. Y volver a ser ese equipo súper competitivo. Que fueron hace un par de años. Sigo creyendo. Que tienen con que. Pero necesitan ayuda. Sobre todo. Porque estos 3 que estamos viendo en pantalla. Ya tienen una edad. Y ahí está la cuestión. Ahí está la cosa. Y creo que Warriors. Como que no se ha dado cuenta. Del todo de eso. Y especialmente creo que Kerr. No se ha dado cuenta de eso. De que sigue confiando en estos jugadores. Y a estos jugadores. Ya se les pasó su prime. Su mejor momento. Especialmente a Draymond y Klay. Ya se le pasó. Steph sigue jugando muy bien. Evidentemente. Pero a Draymond y a Klay. Su mejor momento ya se le pasó. Klay en su momento. Era un defensor extraordinario. Un jugador súper versátil. Y súper atlético. Draymond Green. También un poco lo mismo. Ya tienen 30 y pico de años. Ya no tienen la velocidad. Que tenían antes. Entonces. Si vos al lado. No le pones complementos. Que realmente puedan dar la talla. Y que realmente puedan hacer. Ese esfuerzo físico. Que a Warriors. Tanto le falta. Si vos pones a Ponciemke al lado. Que es un gran jugador realmente. Pero el físico. Justo no es su principal característica. Si vos pones a un Wiggins. Que bueno. No ha entrado en ritmo. Nunca prácticamente. Porque cada vez que medio. Vayan entrando en ritmo. Se va. Y se pierde 10 partidos. Porque le pasó algo con no sé quién. Si vos pones a Looney. En este caso. Que pobre. La verdad es que no ha estado al nivel últimamente. Y ha perdido muchísimo. No sé qué le ha pasado a Looney. Pero su nivel ha bajado. Catastróficamente. Y después bueno. Jackson Davis. Vieron con qué poquito. Porque Jackson Davis con muy poquito. Con rebotear. Con saltar un poco. Con poner un poco de energía. Realmente se ha convertido en un jugador importante. Para Warriors. Y Ponsiem. Que reitero. Tampoco su principal característica. Es el físico. También. Con algo de ganas. Con un poquito de entusiasmo. También es un jugador importante para el equipo. Entonces necesita un poco de eso a Warriors. Necesita jugadores que sean versátiles. Y que puedan ayudar a estos tres. Porque el tiempo pasa. Y pasa muy rápido. Y pasa frente a nuestros ojos. Lamentablemente. Y estamos viendo la decadencia del equipo. Entonces necesitan más ayuda que nunca. Habrá que ver qué hacen. Habrá que ver qué consigue. Don Levy tiene mucho trabajo que hacer. Muchas decisiones que tomar. Evidentemente. La temporada de Warriors. Terminó como terminó. La próxima no tiene por qué terminar así. Pero van a tener que hacer cosas. Van a tener realmente que hacer cosas. Porque el futuro del equipo se va a decidir. En este próximo mes de junio. Cuando arranque la agencia libre. Un par de semanas. Ahí vamos a ver qué hace Warriors. Y ahí vamos a ver para qué está. Si Warriors vuelve más o menos con el mismo equipo. Que este año anterior. La verdad que lo tienen medio complicado. La verdad que lo tienen medio complicado. Ni siquiera Pick the Draft tiene este año. Porque el Pick the Draft lo tiene el equipo de Blazers. Así que media complicada. La situación para el equipo de la Bahía. Pero bueno. Yo sigo creyendo. Que si el equipo se mueve medio bien. Pueden volver a ser un equipo competitivo. Y medio candidato en el oeste. Pero de lo contrario. Y porque también siempre soy muy pesado con esto. Y lo he dicho muchas veces. Se viene Houston. Se viene San Antonio. Se viene el equipo de Blazers. Que es muy joven. Utah veremos qué hace. Hay un montón de equipos por ahí atrás. Evidentemente. Que están también peleando. Así que cuidado. Tampoco te puedes dormir. Porque no sería tan loco. Que si Warriors. Que es un equipo medio viejito. Entre comillas. Quedó décimo. Con todos esos equipos que tenés atrás. Que vienen tirando la puerta abajo. Ojo eh. Mucho ojo. Porque el año que viene. Realmente puede marcar un precedente importante para Warriors. Y capaz que sí. Si Warriors no se mueve de la manera correcta. Capaz que a estas fechas del año que viene. Sí que estamos hablando del fin de la franquicia de Warriors. Ahí sí. Ahí sí que estamos hablando del fin de la dinastía. Porque si Warriors no se mueve bien. Cuidado. Cuidado. Y lo estamos viendo ahora eh. Lo estamos viendo ahora. Fíjense ustedes quiénes están ganando los partidos. En playoff. Son todos equipos jóvenes los que ganan eh. Son todos equipos jóvenes los que están bien arriba. La juventud está cada vez más fuerte. Evidentemente. Y el tiempo pasa gente. El tiempo pasa. Y nos vamos poniendo viejos. Evidentemente también. Si les gustó el video. Como siempre saben. Like. Suscripción. Campanita. Ayuda. De verdad un montonazo. Déjenme por allí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la situación? O sea. ¿Creen que es salvable? ¿Creen que Warriors puede volver a ser un equipo competitivo? ¿O ya está? Hay que dedicarse de parte de Warriors. A querer mucho al Big Tree. A homenajear al Big Tree. Estatuas. Homenajes. Y día sí día también. ¿Qué es lo que piensan? ¿O creen que el equipo puede seguir siendo competitivo de cara a lo que se viene? Y déjenme por ahí abajo también. ¿Cuáles serían los movimientos que ustedes harían? ¿A quién echarían? Entre comillas. ¿A quién no? ¿Qué cambiarían? Obviamente. De manera realista. No me digan. Echaría a Kerr. Kerr tiene contrato. No se va a ir a ningún lado evidentemente. Por eso ni lo toqué acá en el video. Aunque sí que estoy de acuerdo. Tiene que hacer Kerr un papel un poquito mejor. Eso sí está claro. Kerr tiene que hacerlo de mejor manera. Pero bueno. Más allá de eso. ¿Qué es lo que ustedes harían? Me lo comentan por allá abajo en los comentarios. Y lo charlamos también por allí. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.